En el estado de Sinaloa, integrantes de la Guardia Nacional localizaron envoltorios de aparente cristal ocultos dentro del CPU de una computadora de escritorio. Como parte de las acciones estratégicas para evitar el trasiego y la distribución de narcóticos, divisas y armas de fuego, guardias nacionales, con apoyo de un binomio canino, previa autorización, ingresaron a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en Culiacán, Sinaloa. Los guardias nacionales realizaron inspecciones aleatorias a diversos envíos al olfatear una caja de cartón. El ejemplar canino mostró un cambio de conducta, seguido por la indicación positiva a un aroma para el que fue entrenado, indicando la posible existencia de alguna sustancia ilícita. Al realizar la inspección minuciosa, localizaron una computadora de escritorio que ocultaba dentro del CPU envoltorios de plástico, con una sustancia blanca y cristalina con las características similares al narcótico conocido como cristal. El probable narcótico fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes, así como determinar con exactitud el peso y tipo de sustancias ilícitas. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.